¡Suscríbete al canal! Hoy 18 de octubre, celebremos en la fe a San Lucas, evangelista, médico, patrón de los artistas, el médico gentil. De San Lucas, autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles, habla San Pablo en la carta a los colosenses, definiéndolo como Lucas el médico querido. Según el historiador Eusebio, había nacido en Antioquía de Siria y era un gentil. Pablo siempre en la carta a los colosenses, habla de sus compañeros y nombra de primero a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, sin incluir entre ellos a Lucas. Además, en su evangelio, Lucas demuestra una sensibilidad particular en lo que se refiere a la evangelización de los gentiles. Es él quien narra la parábola del buen samaritano, es él quien cita las palabras de aprecio de Jesús por la fe de la viuda de Zarepta, de Naaman el sirio y del samaritano leproso, el único que vuelve para dar las gracias tras haber sido curado, al lado de María. La relación particular con María es otra de las características principales del evangelio de Lucas. Gracias a él, presuntamente por el testimonio directo que le hizo María, conocemos las palabras de anunciación, de la visita a Isabel y del Magnificat. Gracias a él, conocemos detalles de la presentación en el templo y el retrato preciso de la angustia de María y José que no consiguen encontrar a su hijo de 12 años. Se debe probablemente a esta sensibilidad narrativa, descriptiva y también iconográfica, la idea de que Lucas era pintor. Las noticias sobre su muerte son inciertas, algunas fuentes hablan de su martirio, otras dicen que vivió hasta una edad avanzada. La tradición más antigua narra que murió en Beosia a los 84 años de edad después de haberse establecido en Grecia para escribir su evangelio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!